Aquí empieza Vive Feliz, con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la diócesis católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. ¡Ah, qué bárbaro! Ya estamos iniciando. Gracias a Dios, una vez más. Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Muy buenos días. Qué bueno que ya nos estás acompañando desde tempranito. Y aquí en cabina, Marioli, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Padre. Buenos días. Feliz domingo. Gracias. Igualmente. ¿Ya despierta y todo? Despertita. Y ya al ratito a ir a misa también. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Cuéntame, ¿qué tenemos preparado para el programa del día de hoy? Padre, ¿sabes lo que se celebra el día de hoy? No es mi cumpleaños, no es... ¿Qué se celebra? El día de hoy, bueno, siempre hay algo que celebrar, pero el día de hoy precisamente celebramos el día en que todas las personas en las iglesias que enseñan catecismo o que enseñan la fe, la formación de fe, se celebra el día de hoy, el inicio de este nuevo año. Así como tenemos un inicio de año nuevo, el principio del año, otros que también celebran el año nuevo académico, también tenemos año nuevo en la iglesia. Hoy comienza básicamente entonces lo que es el... para muchos, ¿no? El curso de catequesis. Así es. Pero bueno, y de eso, tengo tantas preguntas, ¿no? Con lo de la pandemia, que el Zoom, que el esto, ¿cómo le vamos a hacer? Pero me imagino que de eso vamos a platicar en la siguiente mitad. De eso vamos a hablar y precisamente tenemos a una invitada el día de hoy que nos va a hablar un poquito más sobre lo que se está haciendo en nuestras parroquias. Así que no nos... no nos... este... no se vayan a apartar de su radio para que puedan aprender más sobre esto. Efectivamente, no le cambies, decíamos, ya iniciamos, vive feliz, venga. Bueno, y vámonos con nuestra primer sección en el programa del día de hoy, que son las noticias. Y vamos a comenzar con una... ahora sí que una noticia alarmante, ¿no? Una noticia que nos pone la bandera roja como a todo lo que da. Y es que esta semana que acaba de pasar, escuchamos sobre mujeres detenidas por las autoridades de inmigración en el sur del país. Pero bueno, ¿qué de... qué de especial, qué de alarmante tiene esta situación, además de que están detenidas? Bueno, es que una enfermera aseguró que las mujeres inmigrantes detenidas en una instalación de inmigración en Georgia fueron sometidas a histerectomías masivas. Por resultado, grupos pro inmigrantes presentaron una queja formal ante la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Los grupos explicaron que la enfermera trabajaba en el centro de detención del condado de Irwin. Ella dijo que en la instalación de ICE fue el lugar de los procedimientos y que las mujeres puede que no hayan entendido lo que les estaba pasando. Varias organizaciones católicas nacionales pidieron una investigación completa e inmediata de las acusaciones de histerectomías. La directora de una de estas organizaciones calificó este hecho como el mayor acto de violencia contra la mujer. ICE ha dicho que no comenta sobre asuntos pendientes ante el inspector general. Por otra parte, los incendios en California o los múltiples incendios, debemos decir, los múltiples incendios forestales en el norte de California están causando tremendo daño a las comunidades, inclusive a las parroquias en la región. Varias diócesis han sufrido daños extensos y la amenaza continúa, dado que los más grandes no están contenidos, los incendios más grandes no están contenidos. Más de 100 mil personas han sido desplazadas. El coronavirus ya había golpeado estas áreas. Ahora sus residentes enfrentan la destrucción causada por los incendios. La organización Caridades Católicas está recolectando fondos para las siguientes comunidades. Fresno, Santa Clara, Monterrey y Santa Rosa. Visita nuestra página vivefelizsd.org para mayor información. Y bueno, hablando de catástrofes, la Iglesia Católica en Puerto Rico recibirá un total de 82 millones de dólares de la agencia estadounidense conocida por sus siglas como FEMA. Los fondos se utilizarán para reconstruir iglesias, escuelas y otras estructuras dañadas o destruidas por el huracán María en el 2007. La arquidiócesis de San Juan y las diócesis de Arrecibo, Caguas y Fajardo, Humacao, planean utilizar los fondos para construir estructuras más resistentes a los daños del clima. En noticias internacionales, una corte de España condenó a un excoronel salvadoreño por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en 1989. Un acto raro de justicia por una autoridad cometida durante la sangrienta guerra civil de El Salvador. Un fallo del 11 de septiembre dictaminó que el excoronel inocente Orlando Montano, de 77 años, había planeado y ordenado los asesinatos de los cinco sacerdotes jesuitas, todos de nacionalidad española. Esto fue el 16 de noviembre de 1989 en su residencia en el campus de la Universidad Centroamericana en San Salvador, dirigida por los jesuitas. Montano, presente durante el juicio en Madrid en una silla de ruedas, fue condenado a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión, 26 años, ocho meses y un día por cada asesinato. Testigos dijeron durante el juicio que Montano consideraba a los jesuitas como traidores y consideraba, junto con otros en el ejército, que la Universidad Centroamericana estaba infestada de rebeldes del grupo Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. En noticias internacionales, el Papa Francisco presentará un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana. Se espera que hablará sobre utilizar la crisis del coronavirus como una oportunidad de repensar políticas económicas, sociales y del medio ambiente, de una forma que beneficie a la humanidad y el planeta Tío. Regresando a la zona de San Diego, la defensa de la vida en todas sus etapas es una de las creencias fundamentales de la fe católica. La iglesia llevará a cabo su campaña anual de 40 días por la vida, desde este miércoles 23 de septiembre hasta el primero de noviembre. Invita a los fieles que se unan a la comunidad provida en oración, ayuno y vigilia. La vigilia se llevará a cabo afuera de las 5 clínicas del Condado de San Diego, donde se practica el aborto. Consulte el horario de cada lugar y si quieres puedes inscribirte en el sitio 40daysforlife.com Y bueno, la misión continúa. Así se llama un taller virtual de capacitación para músicos pastorales hispanos que se llevará a cabo el 26 de septiembre, sábado. Será presentado por músicos destacados de Oregon Catholic Press, conocido por sus siglas OCP. Se invitan a cantores, coristas, instrumentistas, compositores y otras personas asociadas con la música en la iglesia. Después de la sesión de apertura habrá talleres de guitarra y vocalización. Todo termina al mediodía con un concierto. Este taller es en español y es gratis. Se requiere inscribirse para el miércoles 23 de septiembre. Si te interesa visita nuestra página de internet vivefelizsd.org Y bueno, precisamente, te invitamos a que visites la página de internet de este programa para que te enteres de noticias, de información, recursos que te pueden servir, programas anteriores y demás. La página es vivefelizsd.org Vivefelizsd.org Vive feliz, cada domingo en punto de las 8 de la mañana. Y bueno, como cada miércoles el Papa Francisco en esta semana tuvo su audiencia general. Decíamos, ya son las primeras audiencias en las que volvió o en las que regresó, vaya, a estar en medio de la gente después de que el coronavirus allá en Italia estuviera más controlado. Escuchemos qué fue lo que dijo. Queridos hermanos y hermanas, para salir de la pandemia es necesario que sigamos la regla de oro de nuestro ser hombres y mujeres, que es cuidar y cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos. Y cuidar así mismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó y que nos las encomendó para que las conservemos y las protejamos. Nosotros también somos parte de la creación, no somos sus dominadores absolutos, con la pretensión de querer ocupar el lugar de Dios, pensando que tenemos derecho a depredarla, explotarla y destruirla. En cambio, la misión que Él nos ha confiado es que seamos los custodios de esta casa común que nos acoge y aprendamos a respetarla y a evitar que la sigan maltratando y arruinando. Todo ha salido de las manos del Creador, que ha dejado su huella en cada criatura. El mejor antídoto para cuidar y proteger nuestra casa común de estos abusos es la contemplación. El mismo Señor nos invita a admirar, maravillado y en silencio su obra, para poder reconocer en cada criatura el reflejo de su sabiduría y su bondad. Ser contemplativos nos lleva a ser responsables con estilos de vida sostenibles que respeten y protejan la naturaleza, de la que también nosotros formamos parte. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús que nos conceda ser contemplativos para alabarlo por su obra Creadora, que nos enseñe a ser respetuosos con nuestra casa común y a cuidarla con amor, para bien de todas las culturas y las generaciones futuras. Que Dios los bendiga. Vive Feliz, un programa de tus amigos en la diócesis de San Diego. ¡Ah, qué bárbaro! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Feliz. Marioli, ¿qué sigue en el programa? Padre, ¿te acuerdas que te había comentado que hoy celebramos el domingo catequético, digamos el domingo donde iniciamos nuestra catequesis, la formación de fenas en las parroquias? Pues esta mañana nos acompaña Elena Platas, ella está con nosotros, ella es directora de catequesis en la parroquia de San Diego. Bienvenida Elena. Muchas gracias Marioli. Elena, cuéntanos brevemente en tu experiencia, ¿cómo ha sido todo esto de la pandemia y cómo esto ha influenciado en la forma en que tú ayudas a las familias a seguir su formación en la fe? Ha sido todo un proceso. Hemos empezado teniendo las clases a través de Zoom con los niños y vimos que eso no nos funcionó. Decidimos que era más importante tener la catequesis con los papás y les hice la propuesta a los papás que si querían tener la catequesis a nivel papás, podían registrarse. Tuvimos las registraciones a partir del primero de agosto y las terminamos el primero de septiembre. Pero las parroquias cercanas a mi parroquia, que es por ejemplo el Sagrado Corazón, San Patricio, Blessed Sacrament, esas parroquias ahorita están empezando a hacer las inscripciones para el catecismo. Están buscando también las maneras más concretas. Nosotros lo vamos a hacer en persona con grupitos de cinco papás por dos horas, una vez al mes, pero otras parroquias lo van a hacer a través de Zoom y otras parroquias no sé realmente qué es lo que van a hacer. Exactamente, porque precisamente en este proceso, Elena, tú también trabajas con niños, trabajas con padres de familia y con adultos. Entonces, ¿cuáles han sido tal vez algunos retos que tú has visto o que te han comentado a las familias y las personas a las cuales tú trabajas? Uno de los retos es la economía. Han tenido, muchos papás han perdido trabajo. Y una de las cosas que teníamos que ayudar al principio fue enseñarles dónde había bancos de comida. Nuestra parroquia es uno de los bancos de comida de nuestra área, gracias a Dios. Y vamos a ofrecer después también comida congelada. Caridades Católicas está trabajando con mi parroquia. Las clases del catecismo no cobramos una cantidad grande, nosotros cobramos 35 dólares por niño y eso es básicamente para los libros, no se cobra nada más. Pero todas las parroquias buscan cobrar poquito, solamente es para lo indispensable. Eso es importante notarlo, porque muchas veces uno dice, pues ¿para qué va la cuota? ¿A qué cubre? Y es exactamente para los materiales. Y más ahora que con esto de que no se pueden compartir materiales, tienen que invertir para cada estudiante. Además, Elena, para las personas que nos escuchan, ¿qué tal, en qué idioma ofrecen ustedes la formación de fe? La formación de fe para los niños es en inglés, pero la formación de fe para los papás es en inglés o en español. Depende de lo que los papás prefieran. Tengo papás que son latinos, pero de segunda generación prefieren ellos en inglés, pero papás latinos que prefieren solo español y lo hacemos en español. Excelente, tienen para ambos. Tomando en cuenta que cada parroquia va a trabajar diferente, ¿no? Los que nos escuchan de Chulavista, National City, de Escondido, bueno, trabajan diferente. Bueno, ahora, si no me equivoco, creo que ahorita mencionaste, en tu parroquia ya están cerradas las inscripciones. O si hay alguien interesado, ya too late. Sí, too late. Para mi parroquia ya están cerradas las inscripciones porque quiero tener un grupo pequeño. Es la primera vez que voy a enseñar solo a los papás. Ok. Anteriormente, por 14 años, he enseñado a los niños. Este año vamos a enseñar a los papás y más adelante vamos a tener clases de catequesis familiar. Catequesis, a ver, de los cinco meses rápidos, catequesis, catequesis. I was trying to do it in English. Ah, ese es el problema. Es que eres bilingüe. Es la palabra dominguera, les digo que como es domingo, tiene que haber una palabra dominguera. Elena, entonces, para las personas que están interesadas en inscribirse en general, no nomás aquí en St.D.C., pero en general, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que presentar? Tienen que hablar por teléfono a la parroquia que les quede más cerca. Por ejemplo, el Sagrado Corazón, sé que por teléfono están haciendo las citas y les están dando el paquete de inscripción. Y algunas otras parroquias, como la mía, hicimos las registraciones online. Tienen que checar cada parroquia, es diferente. Sí, exactamente. Tienen que verificar cuando inician, que muchas inician a fin de mes. Aquí ya estamos en 20 de septiembre, increíble. Y otras inician para la primera semana de octubre. Sí. Muy bien. Excelente. Y eso que tú llevas, digamos, Elena, con toda la experiencia que tú llevas hasta ahorita de la pandemia, ¿qué ha sido tal vez un momento de esperanza para ti? Bueno, creo que he crecido yo como persona a través de la pandemia, con todo el apoyo que realmente la diócesis, la gente que trabaja para el obispo, nos ha dado a los que trabajamos con los papás, porque nos han enseñado nuevas maneras de aprender y de enseñar. Para mí ha sido un punto muy importante. Y de alguna manera, el hecho de estar en la computadora con los niños y con la gente, me ha hecho más cercana estar en sus casas, cosa que antes ellos iban a mi parroquia y ahora yo tuve la oportunidad de ir a sus casas. Dice, ¿no? Dice que ahorita que estás hablando de lo de las pantallas, que la palabra más, más, o la frase más sonada durante este 2020 es ¿Estás en mute o tu micrófono está apagado o no? Ay, no, lo que nunca, ¿no? ¿Cuál fue otro? Digo, aprovechá que antes, en mis tiempos, uno se brincaba la barda de la escuela y se iba de pinta. Ahorita ya nomás apagan la cámara y ya es el modo actual de irse de pinta. Sí. Pero bueno, regresando a lo que es el tema, ¿no? ¿Qué mensaje le das a los papás, a los padres de familia? Yo les invito a los padres de familia que le pidan a la Santísima Virgen, María, y al Espíritu Santo que les ayude a ser buenos papás. Que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos compartir y dar el amor de Dios y la Santísima Virgen fue la que aceptó al Espíritu Santo y en ella se engendró Jesús. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ella? Excelente. Y no solamente esto, pero también recordarle a los papás que nos escuchan que ellos son los primeros portadores de compartir la fe. Lo que les llamamos los primeros catequistas, que son ecos. Entonces, sean ustedes un eco para sus hijos, para que ustedes le puedan poner este ejemplo a seguir. Y precisamente lo celebramos el día de hoy, en este domingo, dándoles a ustedes las gracias y a todas las personas que de alguna forma están sirviendo a las distintas parroquias que existen aquí en la diócesis, son 98 en total, y por todo su servicio, como tú, Elena. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Marioli. Que Dios te bendiga. Gracias, Elena. Gracias, Marioli. Si al final de un día terrible aún estás vivo, si te queda algo de cuerda en el reloj. Si entre horóscopos y carmas te engañaron, si hasta el calendario más ya te falló. Si las brujas y adivinas te dejaron en la ruina, todavía tienes tu mejor opción. ¡Gracia. ¡Gracia. Pura gracia. Todo, todo es pura gracia, gracia que a todos alcanza Pura gracia para dar gracias a Dios Si Dios cree todavía en este mundo Si no nos envió un rayo exterminado Si aún hay chances de emprender un nuevo rumbo Si después de cada noche sale el sol Si las lluvias no nublaron tu alegría Si los miedos duplicaron tu valor Si las piedras te dañaron pero te doblegaron Si sonríes aún en medio de un dolor Pura gracia, todo, todo es pura gracia Gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia, todo, todo es pura gracia Gracia que a todos alcanza Pura gracia para dar gracias a Dios Si no eres fácil de vencer Si eres su hueso duro de roer Si después de todo aún estás de pie Pura gracia, si sigues en pie Pura gracia, todo, todo es pura gracia Pura gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia, todo, todo es pura gracia Pura gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia contra las gracias, gracias para el corazón Pura gracia para amar, pura gracia para dar gracias a Dios La Tierra Plena ¡Bien! Bueno, ahí estuvo Kiki Troya con pura gracia para alegrarnos el día, para encenderlo, para dejarlo movido Y digo, gracias a Dios apenas comienza este domingo, apenas comienza este día, ¿por qué no dejarnos de una vez encendidos? Mientras nosotros... ¡Ya nos vamos! Gracias por habernos acompañado el día de hoy Esto fue Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo Te esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana Vive Feliz, un programa de la Iglesia Católica aquí en San Diego Que tengas un muy bendecido domingo Acuérdate de aprovecharlo, de sacarle jugo Ya sea que descanses un rato, ya sea que te des un tiempo para ti Hay que ir a la iglesia si se puede, de perdida rezar Estar con la familia, echarles un telefonazo En fin, que sea un domingo provechoso Yo soy el Padre Bernardo Gracias, que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!